Hola amigos les saluda Héctor Heredia bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de su canal Yeren y en esta ocasión bueno quiero hablarles de un problemita que muchos han tenido manejando el plugin de Element3D en los recientes tutoriales que he subido sobre este plugin muchos han tenido esa duda de cómo se puede agregar varios elementos u objetos 3d dentro de la misma escena de Element3D bueno vamos a hablar sobre eso fíjense que yo tengo allí en mi composición tengo una escena donde vemos una pared como de metal y vemos tres capas de texto ahora como se preguntarán cómo lo hicimos no bueno realmente es muy fácil y lo que hay que entender es cómo trabaja un poco el Element3D bien yo voy a primeramente eliminar esto que tengo aquí en la font layers para poderles hacer la explicación ok simplemente quise mostrarles eso de principio para que viesen lo que vamos a lograr hacer acá voy a eliminar esto más ahorita entonces si vamos a hablar fíjense que esta es la escena original como la que yo tengo tengo una pared agregue esta capa está este texto destruido allí que se ve muy bonito ok pero yo quiero agregar otro otro texto que obviamente diga no diga Element3D no que no sea la misma capa bueno eso simplemente lo hacemos de la siguiente forma una vez que yo he creado esta escena damos ok y en ese caso yo tendría que crear una nueva capa de texto con el título que yo quiero colocar que en este caso sería tutorial que lo quiero colocar aquí encima de Element3D bueno he creado mi capa de texto como ven allí que dice tutorial y luego venimos nuevamente a Element3D y recuerden que Element3D solamente toma para las escenas los objetos que podemos importar de aquí de dentro de After Effects son capas de texto y máscaras en este caso estamos haciendo el ejemplo con lo que son capas de texto fíjense que acá en fat layer 1 yo tengo la primera capa de texto que es la que vemos en escena que dice Element3D y ahora quiero agregar la otra que dice tutorial y para eso nosotros tenemos bueno este plugin ofrece hasta 15 capas que podemos agregar allí en escena y voy a agregar entonces aquí en fat layer 2 voy a agregar la que es la capa de texto llamada tutorial entonces colocamos tutorial y vamos a la configuración de escena que iba a tardar un poco como yo tengo dos monitores se pasa se pasa para allá no entonces es un rollo ahí lo tenemos fíjense que es muy fácil lo que lo que vamos a hacer yo puedo simplemente crear una nueva una nueva carpeta de grupo fíjense que acá en este panel de escena dice acá una carpetica nuevo nueva carpeta de grupo si yo le doy allí bueno ya por defecto me coloca la carpeta dentro de ésta pero yo no la quiero dentro de ésta sino que voy a arrastrar la carpeta hasta quedar hasta que ya quede por acá afuera y ya una vez que la tenemos allí lo que tenemos que hacer simplemente es extruir ok allí no vemos nada simplemente vemos simplemente vemos la misma capa de texto y acá fíjense que una vez que le di extruir sacó este este objeto que dice extrusión model o el modelo de extrusión y nos da ciertas características aquí que nosotros podemos mover pero hay algo particular que aquí dice custom fab que fue el lugar donde nosotros colocamos nuestro título llamado tutorial entonces simplemente seleccionamos custom fab 2 que fue donde lo colocamos y fíjense que bueno en este caso no lo voy a ver pero voy a estirarlo para acá y des en cuenta que allí está nuestra capa de texto que se llama tutorial como realmente lo habíamos hecho pero esa es la forma básica como sería agregar no ya luego tú puedes colocarle otro material le agregas esto ya ahí está con un nuevo material y todo esto no pero lo voy a eliminar y hay otra forma también es que como ya anteriormente yo había hecho esta que es el m3d puedo agregar la nueva capa de texto partiendo de una copia de éste ok para eso yo selecciono el grupo que es e3d le doy clic derecho y le decimos duplicar todo se agrega una nueva copia que de hecho le voy a cambiar el nombre para decirle tutorial y volvemos y seleccionamos acá donde dice modelo de extrusión y se acuerdan de custom fab bueno aquí volvemos y seleccionamos número 2 y fíjense que nos ha agregado la capa del texto con las mismas los mismos atributos los mismos materiales ok pero en este caso ahora yo sí se lo quiero cambiar y vamos a colocarle por decirte vamos a colocarle éste ahí no se preocupe se oculta porque se quedó atrás lo echamos un poco hacia adelante y ahí vuelve a salir nuestra capa de texto y acá voy a cambiarle la escala para hacerlo más pequeñito por ahí está bien cogemos la herramienta mover y lo desplazamos hacia acá más o menos que quede por allí y ahí lo tenemos ya puesto en escena como ven ahí está perfectamente agregada la nueva capa de texto que dice tutorial element 3d y simplemente lo hemos hecho creando una nueva capa de texto aquí agregándola al alfa player de element 3d lo mismo sucedería si quiero otra capa de texto que en este caso puede ser otra que he escrito acá que dice after effects ahí la tenemos la he creado la voy a apagar porque simplemente interfiere simplemente eso nos va a servir para yo poder seleccionarlo aquí en custom test y más vamos a colocar aquí en fat layer número 3 y seleccionamos after effects vamos nuevamente a lo que es la configuración de escena esperamos que abra aquí ahí está lo paso para este lado ok y volvemos y hacemos el mismo truco no entonces duplicó desde acá desde esta capa de grupo que se llama la tutorial duplicó todo clic derecho duplicar todo doble clic para cambiar el nombre que le voy a poner las siglas after effects para ya saber qué es en la capa de este efecto y seleccionó la instrucción y aquí en custom fast vamos a vamos a colocar la número 3 y ahí tenemos nuestra capa de texto que nosotros habíamos escrito como after effects con esos dos corchetes no un corchete al principio y uno al final para cerrar y damos ok y ahí está perfectamente nuestras tres capas de texto en la misma escena que hemos creado anteriormente dentro del plugin element 3d bueno amigos realmente esta es la forma en la que tú puedes realizar y colocar varios objetos dentro de la escena element 3d y no solamente se limita a lo que es texto no también recuerden que como dice acá custom text y más o sea que acepta acepta capas de texto y máscara tú puedes colocar tu logotipo o cualquier u otro objeto que tengas como una máscara ok como lo he enseñado en los tutoriales anteriores y luego pasarías y tomarías esa máscara y la seleccionas acá en en este caso sería en el layer 4 y volveríamos a realizar el mismo procedimiento y ya lo tendríamos también dentro de esta misma escena espero que con este tutorial haya sacado esa duda que muchos han tenido por allí y les haya sido de mucha utilidad así que si te ha gustado este vídeo tutorial no olvides darle me gusta déjame tu comentario allí en la parte de abajo y si no te has suscrito a mi canal hazlo ahora mismo sí así que nos vemos la próxima semana con otro vídeo tutorial chao Gracias por ver el video.